¿Por qué bien no se demora tanto? ¿Qué le pasa? Señorita, muy buenas tardes. Me presento, yo soy el mecánico que usted llamó. ¿Sí se da cuenta que estoy más de 15 minutos aquí esperándolo? Señorita, yo comprendo que son 15 minutos, pero yo también quiero que usted me entienda a mí que mi taller queda al otro lado de la ciudad. Y en realidad, 15 minutos no es mucho para mí. ¿Sí? No es demasiado para usted, pero para mí sí, porque tengo una reunión muy importante, así que apresúrese abriendo mi puerta. Está bien, señorita, en este momento no se preocupe. ¡Ey, no me vayas! ¡Cuidadito! No se preocupe. Muy bien, ahí están las llaves. Y al parecer no me va a tomar más de cinco minutos. A ver, conectemos esto aquí. Muy bien. Le vamos a girar al multímetro tres a la derecha. Uno a la izquierda. Apresúrese. Está bien, señorita, espéreme un momento. Y con esto... ¡Listo! Se abrió. Venga, señorita, aquí están sus llaves. Gracias. ¿Y cuánto le debo por esta simpleza? Señorita, yo no le llamaré así mi trabajo. En realidad son 100 dólares. ¿Cómo se le ocurre que me va a cobrar 100 dólares por algo tan simple? ¿Qué le pasa? ¿Acaso está mal de la cabeza o qué? No, señorita, yo en realidad le cobro esto porque es lo que vale mi trabajo. Y además, con la experiencia, yo las abro a las puertas así en menos de cinco segundos. Mire, lo único que le voy a cancelar son 10 dólares. Lo toma o lo deja. Además, usted mismo lo dijo. No se demoró más de cinco segundos. Pero, señorita, yo en realidad le estoy cobrando solo la abierta de la puerta. Y no le estoy cobrando ni siquiera la carrera del taller acá a esta locación. Oye, eso a mí no me interesa. Toma los 10 dólares o es su problema. Pero yo no le voy a cancelar más, ¿escuchó? Así que deme permiso, que tengo una reunión muy importante. No, señorita, esto es inaceptable. ¿Qué le pasa? Deme permiso o voy a llamar a la policía. Señorita, mi trabajo vale mucho más que esto. A ver, a ver, vecina, disculpe. ¿Qué está pasando aquí? Pasa que este ins... No me quiere dar permiso y además me está faltando el respeto. No, señor. Yo jamás le faltaría el respeto a esta señorita. Además, yo le estoy haciendo un trabajo y el cual vale mucho más que esto. Y ella no me quiere pagar lo que vale mi trabajo. A ver, a ver, a ver, espérenme un momento, ¿sí? Yo conozco muy bien a mi vecinita de hace muchos años e incluso somos medios amigos. Y yo sé, vecina, qué clase de mecánico debe estar contratando usted para que le haga esos trabajitos. Pero, vecina, esto es algo muy fácil de solucionarlo. Es que obvio que es fácil. Encima que me quiere cobrar 100 dólares por un simple trabajo que ni siquiera se demoró más de 5 segundos. Y ya le pagué sus 10 dólares y sigue molestándome. Exactamente, vecina. ¿Pero qué le parece si mejor me presta las llaves de su carro y yo le soluciono todo? Por supuesto. Mire, hacemos esto... Y... Eso sería todo. Oiga, vecina, por cierto. Yo le debo unos 100 dólares, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué me...? Venga, tome. Esto es para usted, ¿sí? Y disculpará los inconvenientes. Como le digo, yo ya conozco muy bien a esta señorita. Muchas gracias, señor, de verdad. No se preocupe. Hasta luego. No, no, no. ¿Pero qué le pasa, insiste? ¿Cómo se atreve? Sácame mis llaves ahora. Pues no, señorita. Ahora entiendo y veo qué clase de persona es usted. Así que yo no le voy a volver a hacer un trabajo nunca más en mi vida. Así que le devuelvo sus 10 dólares y gracias por los 100. ¿Ahora qué... voy a hacer? Por favor, lléveme a la empresa Wanky Network. Pero apresúrese, que tengo mucha prisa. Está bien, señorita. Ahora mismo. Por favor, denle más rápido. Por favor, cinco centavos de gasolina no se le van a gastar. Apresúrese. Ay, Dios mío. Ay, se me va a bajar el aprecio. No, señorita, aquí es. ¿Cuánto le debo? Son 10 dólares. ¿Cómo se le ocurre 10 dólares? Apenas fue, creo que, media cuadra. Mire. Yo le voy a pagar 5 dólares. Nada más. Tome. Y gracias por nada. Ahí está, señoritas de ahora. Quieren todo gratis. Por Dios. No, 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 no. ¡Señor! ¡Señor! ¡Por Dios, mi maletín! Recuerda, sé justo, honrando el valor del trabajo y el esfuerzo. La equidad reside en pagar lo justo por lo que se recibe.